Elvis Martínez, el jefe, bienvenido, jugado y bailado, pero se ha gozado, bienvenido muchachos, el chichi, el chichi, con este flow, yo te repondo, cariñosamente, el chichi, el chichi, el chichi, para nosotros contar con la presencia de Elvis Martínez, presentando el éxito bueno, que está arrastrando en toda la radio nacional, y la verdad es que queremos darle buenas tardes y la bienvenida. Antes de todo, dar las gracias a Dios, y salud na' ese público, la República Dominicana, el mundo, todo aquello que está en sintonía ahora con nosotros, gracias por ese abrazo tan especial. Gracias por permitir que mi música ya son 18 años de carrera, trabajando todo lo que ha sucedido, en estos 18 años ha sido a beneficio para mí. Y ese repertorio lo van a disfrutar en una gira que vas a tener. Cuéntame los detalles, cuándo será y por dónde estarás. Sí, ya tenemos una gira pautada en los Estados Unidos, que arranca en enero, digo en septiembre, ¿verdad? En septiembre también tenemos, dice por el campo de... No, el combo de los 15. Ah, el combo de los 15. Está en sintonía full, siempre con nosotros. El combo de los 15, ciertamente trabajando duro, trabajando duro. Pero yo te digo que está sonando, esto se llama amor, la gente pues la ha hecho suya. Gracias a Miguel Bravo, el compositor de esta canción. A Robinson Hernández también en la reglista, tremendo. Felicitarte Elvis, porque el tema también, bueno, ahí estamos viendo en pantalla el video oficial de este tema. Esto se llama amor, éxitos y bendiciones para tu carrera. Sabemos que eres uno de los superartistas que aquí en la República Dominicana se caracteriza por esa calidad musical en la bachata y que todo el mundo, desde que lleva Elvis Martínez, sabe perfectamente que es buena música. Qué linda, gracias. El jefe, el jefe, los rangos se respetan. Hablamos un poquito de este video. Hay imágenes un poquito subidas de tono ahí en la cama y demás. ¿Qué hiciste? No, no, pero que debajo está todo cubierto. Cuéntanos un poquito de esto. Simplemente este video es un video sumamente bonito. Un video que está de acorde con lo que está sucediendo el día en la tecnología, obviamente. Y nada, ha gustado muchísimo a la gente, pues, los comentarios que yo he recibido a través de este video han sido excelentes. Agradezco también al productor que lleva por nombre Dani de Rosario, venezolano. Buenísimo. Y qué bueno que a la gente le ha gustado mucho. Sí, la historia está bien lograda, el tema es súper lindo y como todo lo que tú haces, tiene un sello de calidad indiscutible y es por eso que te va tan bien. Gracias. Yo siempre he dicho que cuando yo subo al escenario, no importa en qué lugar esté, trato de dar todo lo de mí y dejar la sangre en el escenario. Y respaldado por unos músicos como este. Excelente, un aplauso para los muchachos. Y nada más. Le agradezco a ellos porque sin esos músicos no se hace el trabajo. Así es. Pero además, aparte de que Elvis viene siempre bien vestido y en buena disposición, aquí con esta estructura tecnológica, con estos camarógrafos de primera, yo creo que tú te ves en este programa de manera... Sí, sí, sí. Vestido, vestido. Cuando el chichi viene aquí... Ay, ay, ay. Se me ve el cútil bien. Sí, sí, sí. El niño no es mamá. Se te ve esa piel. De paso, con lecho, un vestido, ¿verdad? Tú y yo también vestimos y Harry de vez en cuando. Jerónimo, un beso para ti. Ese es el beso que ya, ¿verdad? Oye, espérate. Desde el interior hasta la suela, viene de paso, mira, de paso, de paso, de paso, de paso, con lecho. Llegamos a la parte final. Gracias el libro de estar con nosotros. A ustedes, amigo Harry, gracias. A ustedes de mañana nos reencontramos, ¿verdad? Números en pantalla. Bye, bye. Elvis Martínez. Harry, voy con la tuya ahora. De extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse. ¡Hoy! ¡Hoy! Ella me hizo creer, que me amaba, y era mentira. Nunca me amó, ella me engañó. ¡Hoy! 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 Porque te conocí a ti, porque llegaste a mí, si tú no me querías, ¿por qué me hiciste enamorar? ¿Por qué me acostumbraste a ti, ahora estoy llorando por ti, me dejaste solo, mi amor, quiero morirme, todo este mundo sin ti. ¡Hoy! Yo aquí vivo llorando y pensando que no puedo seguir viviendo sin ti. ¡Hoy! Yo aquí vivo llorando y pensando que no puedo seguir viviendo sin ti. ¡Hoy! 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 Ah, atención. ¡Gracias! Yo nunca pensé que tú me fingías En la cámara, tú sabes actuar muy bien Eres una buena actriz Hipócrita, te deseo lo peor Quiero que sufras lo que he sufrido por ti Estuve la paz en las calles Divirtiéndote con tus amigos Yo aquí vivo llorando y pensando Que no puedo seguir viviendo sin ti Estuve la paz en las calles Divirtiéndote con tus amigos Yo aquí vivo llorando y pensando Que no puedo seguir viviendo sin ti Y nos fuimos para Villarriba Con Chelo Cambio San Francisco Atención Escúchalo ¡Gracias! 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 Gracias a mi gente de la República Dominicana ¡Gracias! El Mundo Gracias Y que sigan con Extremo a Extremo Number One Y de Alfonso Comestía Gracias por tanta oportunidad A la música nuestra Y de la González Para Sandra también Gracias por ver el video